Vamos a publicar, vamos a difundir por parte de todas las organizaciones presentes y las organizaciones presentes y compañeros y compañeras presentes en el interior también. Las organizaciones firmantes, movilizadas a embajadas y consulados de la República del Paraguay, reafirmamos nuestro compromiso de continuar llevando adelante todas las acciones necesarias para no dejar impune el crimen cometido por el Estado paraguayo contra Lidia Mariana y María Carmen Villalba, hijas de militantes guerrilleros del EPP, ejército del pueblo paraguayo. Y para exigir al Estado argentino y a las instituciones de la comunidad internacional que hagan todo lo necesario para avanzar en la investigación y el total esclarecimiento del crimen. Es responsabilidad del Estado argentino en particular por ser argentina en la seguridad de las niñas. Es responsabilidad de la comunidad internacional por permitir que se normalice la existencia de Estados terroristas que tengan impunidad para cometer ejecuciones, en este caso de niñas, bajo ningún argumento. Es nuestra responsabilidad, la nuestra compañeros y compañeras, es la nuestra denunciar y combatir el regreso a nuestras tierras, el ensañamiento con las familias de los militantes revolucionarios como método de la contrainsurgencia, de la cual todos conocemos en nuestro país y en nuestros países hermanos. Yo sé que muchos compañeros están aquí presentes de nacionalidades que no son solamente argentinas. Al Estado paraguayo, a su gobierno, a sus representantes, solo le decimos que ni olvidamos ni perdonamos. Han reafirmado su histórico carácter terrorista de mero cascarón para imponer y sostener la dictadura sangrienta de una minoría parásita que se ha robado las tierras y las discrezas del hermano pueblo paraguayo y los somete a la explotación, a la miseria y a la inmigración. Ninguno de nosotros olvida, además, compañeros, compañeras, nuestro compromiso con la familia Villalba, con la que está en particular aquí en Argentina, que sigue sufriendo amenazas y persecuciones. En ese sentido, nos convocamos y convocamos a todos aquellos integrantes de estas organizaciones y de las que convoquemos, a exigirle al gobierno argentino a que cumpla con su deber de dar refugio a todas aquellas integrantes de la familia Villalba, de la nacionalidad paraguaya, porque hay muchas y muchos que son ya de la solidaridad argentina, para ellos que viven, trabajan, estudian y procuran paz y tranquilidad. En Argentina, desde hace más de una década, exigimos, todos nosotros, y vamos a seguir exigiendo, el refugio político, que las defienda el ataque judicial que quieren llevar adelante en Paraguay contra ellas. Convocamos entonces, compañeras, compañeros, a redoblar la participación en la campaña internacional de las niñas, que recién empieza, y a sostenerla, difundirla y expandirla. María Carmen y Lidia, ¡presente! Refugio para la familia Villalba allá, Estado paraguayo, terrorista e infanticida.